Si tú quisieras, te daría mi vida Solo por un beso de ti Si tú quisieras, te daría al momento Que te amo y que solo pienso en ti Que te amo Que te amo Que te amo y que solo pienso en ti Y te pido Ustedes dicen que No te haré sufrir vivo, arrepentido Pero si tú quisieras Pero si tú quisieras Yo te haría feliz Yo te haría feliz Pero si tú quisieras ¿Cómo contestar que soy otro? Cuando tú, cuando tú no estás Que de siempre es un montón De necesidad ¿Y de qué por este lado? Como troncacidad Que me he vuelto tierno y que A decir verdad Necesito y de tu amor Que en realidad Solamente sé decir Ustedes cantan Que fuerte Yo te lo pido así Para estar sin ti Para estar sin ti Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady Soy un eco y remitiendo Te quiero Yo te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve Por favor Y otra vez Rezamos Y esto dice Ayer te vi Ibas muy bien acompañada Y yo pensé Yo te quise hablar Y no me animaba Y cuando me animé Tú bajaste la mirada No sé Y yo te fuiste de mí Sin importarte nada Y con otra persona Con él A mí me engañabas Las manos arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Otra vez, otra vez! Para ti Siempre ¡Aquí de paciencia ¡Aquí de paciencia! ¡Aquí de paciencia! ¡Aquí de paciencia! Los amigos de San Ignacio Si tú no estás ¡Ey! Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás A quien yo entregaré, todo este amor, que no me deja vivir, en la distancia, esperaré, por este amor, el sufrimiento Las manos arriba haciendo palmas, palmas Cuando estés lejos de mí Cuando estés lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, lléreme, llámame, por favor, hazlo ya, que el tiempo se va Y ahora nos vamos, amigos, amigos, hasta la próxima Gracias Sonda, somos Santa Fe El tema que se viene se lo vamos a dedicar a todos aquellos corazones heridos Para todos aquellos que sufren y lloran Para todos aquellos que recuerdan a una persona muy especial Esto es Santa Fe, dice así Me despido sin querer decir adiós Mente despacio para no sentir tus pasos Mente silencio para no escuchar tu voz De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no bebas más, prometo no olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu reclato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Ella no insiste en arrancarte de mis brazos, no Tú no podrías soportar tanto dolor No te niego, que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y el minuto se me va La impotencia de perder, está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y el minuto se me va Sé que es tu último suspiro, sé que mañana no estarás Y ahora que te vas, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Nunca te olvidaré Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación Me reconozco que soy responsable y por culpa Ya estoy en donde estoy Sé que lo voy a evitar Pero yo me amo, ya no sé quién soy Déjame verlo que me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste, puso al tiempo Tantas veces que te rechacé Tú me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Tú llegaste, puso al tiempo Más a mí Para sufrir nada más Tú llegaste, puso al tiempo Y no, yo no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Te pido Te pido Te pido Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagarías Pagarías Tus lagrimas Por mí Por mí Por qué Te miras a mí No besas A él A él A él Te besas a las chicas No puedo verte a los ojos Y tú lo sabes muy bien ¡Qué! Los celos que yo siento Te juro que no te miento Y no quiero que tu amor Se la ve ¡Javi! ¿Será que yo estoy Extrañándote Me miras a mí ¿Qué cosa el amor? No lo puedo entender ¿Por qué me miras? Y lo besas a él A él A Combo López Me miras a mí Me miras a mí Lo besas a él ¿Será que yo estoy Extrañándote Me miras a mí ¿Qué cosa el amor? Te engañé Y ahora no sé qué hacer Porque sin ti No lo puedo entender Mírame No puedo perdonar Que tú me pudiste Y lo que sentías El grito de las mujeres solteras ¡Javi! ¡Javi! La educación es otra fe ¡Javi! ¡Javi! Hoy te vi muy rara Al despertar por la mañana Me sentí muy triste Y no sabía lo que pasaba Y curioso pregunté Si todavía me amabas Temerosa de miras Pero no decías nada Y en fin La paciencia se acababa Y el silencio se adueñaba Y con una lágrima en los ojos ¡Tú! ¡Tú me dijiste! Por favor, mi amor Mírame No te puedo perdonar Cómo me pudiste engañar Y lo que sentías Y lo que sentías ¿Dónde quedará? Para que llores Que sea de ti Necesito saber Hoy de tus días Alguien que me cuente Sobre tu vida Anocheció Y necesito saber Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que no se olvida Y no sé Si busco más de ti O más de mí Y ustedes dicen Que el tiempo corre hoy No se olvida La vida No se está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Siempre Para vos Oye Oye Yo estaba soñando Cuando apareció Con sus ojos hechiceros Ella me enloqueció Me enloqueció Mis amigos dicen Que no es para mí Pero es solo ella Que me hace feliz Es solamente ella Que me hace feliz Es solamente ella Que me hace feliz Solo se cosecha No se cosecha No me hace plantón Por eso me dicen Que soy un soñador Tú sabes No soy de mí Soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo Los pies en la tierra Y por esa mujer Voy hasta la guerra Ustedes como dicen Es el amor Es el amor Ay, es el amor Ay, ay, ay Es el amor Es el amor Ay, es el amor Amigos, amigas Muchas gracias Que Dios y la Virgen Los bendiga a todos ustedes Será hasta la próxima Chau, 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 chau Es el amor Gracias Gracias Gracias